Amigos, por fin me sale la sentadilla pistola La había estado practicando por mucho tiempo y creo que ya la tengo con las dos piernas Gracias por los que me han apoyado con sus likes, los que han visto mis videos Y también muchas gracias a todos los que se han suscrito a mi canal de YouTube Pues son pocos todavía pero yo creo que son sinceros Y a los que no lo han hecho o que me han dicho hoy he visto tus videos y así Pero nunca le han dado like, nunca se han suscrito Pues los animo a que lo hagan, apoyenme y pues cualquier duda, cualquier comentario Siempre pues todo lo que he enseñado, todas las personas que me han preguntado cosas Lo he hecho todo gratis Y pues también si a ti te gustaría empezar y no sabes cómo También me pueden contactar También en mi Instagram me pueden seguir En mi página de Facebook, Integro e Integral En mi canal de YouTube Si quieres saber tu índice de grasa corporal O una planeación de entrenamientos y de alimentación Todo es completamente gratis Y hasta la próxima